Ahora sí, pues si quieres podemos empezar mientras contándonos, Rosalén, acerca de esta presentación que tendrás en México y que nos hables un poco más acerca de este nuevo disco. Vale, venga, sí, así además yo os cuento por encima todo. Es la primera vez que vamos toda la banda a ese lado del charco, entonces ahí va a ser el segundo concierto que hagamos en Latinoamérica y es un cúmulo de muchas celebraciones. Es la gira El árbol y el bosque que aquí en España termina ya, que yo lo saqué en el extraño año del 2020. Entonces, bueno, es como la celebración también del final de gira, pero que por fin podemos reencontrarnos con América Latina, que después de tanto tiempo han pasado como 3-4 años que no tenemos contacto con un montón de países de allí. Es también la celebración de mi décimo aniversario del primer disco, que queremos dar como muchos mimos a toda la gente que nos ha seguido desde el principio. Y bueno, pues claro, es la primera vez que toco en un lugar tan bestia ahí en México, además con un disco que tiene muchos guiños a vuestro país. Espero que no se me pongan celosos en el resto, porque bueno, está la colaboración con la Sonora Santanera, con la que me llevé un Goya aquí en España. Un dueto también con Mon Laferte, que aunque sea chilena, es ya medio mexicana. Hay como también mucha inspiración de México, porque la canción Y busqué es la subida al templo teposteco de Tepoztlán. El día que yo me muera, por ejemplo, que es un son cubano, no deja de ser una muerte muy mexicana, porque es muy diferente a la española, que aquí el luto es muy triste y muy de negro, todo lo contrario al vuestro. Entonces, claro, como que sin quererlo, pues me salió un disco con demasiado amor a México. Así que, pues sí, con ganas de que lo veáis en directo con todo el equipo, que aquí en España, claro, pues somos ocho en el escenario. Y todas las veces que hemos ido a ese lado, pues hemos ido en un formato mucho más reducido. Muchas gracias. Ya tenemos la primera pregunta y es de Daniel García de Anton Noticias. Él dice, ¿cómo te estás preparando para este concierto en la Ciudad de México y en un foro tan importante? Pues intento tomar tilas para relajarme, porque allí las veces que he estado también he visto conciertos súper importantes. Por ejemplo, vi a mi querida Natalia Lafourcade, estuve hace poquito, no va a ser la primera vez que yo cante ahí, porque canté con Esteban hace unos meses allí. Y la verdad es que impone muchísimo, ¿no? Es como un teatro muy solemne y yo en la vida pensé que íbamos a tocar ahí. Entonces, bueno, estamos ahora mismo con toda la preparación de todo el backline. Quiero hacer claro algo especial en cada uno de los conciertos. En México encima hay muchos compañeros, muchos amigos que van a acompañarme de alguna u otra manera. Entonces también estoy en el momento este de hablar con tanta gente que quiero de allí para ver quién va a estar, las sorpresitas que quiero dar. Bueno, es como mucha la preparación, pero toda con mucho amor, claro. Muchas gracias. También Mayra Parra nos pregunta, bueno, que también tiene que ver con esto que nos contabas acerca de ya haber estado en el Metropolitan y tal, pero bueno, que si vas a tener algunos invitados especiales o qué más nos puedes contar que pueda revelar para este próximo. Claro, que se pueda revelar, no lo sé, porque eso, estoy hablando con muchos compañeros. Además es que me llama la atención mucho cada vez que he ido a México, es verdad que, pues al Lunario, han venido a cantar conmigo un montón de compañeros. Carlos Vives siempre está como súper pendiente, que es más bonito que nada. Con Silvana Estrada ha hecho súper buenas migas, yo espero que también esté ese día. Leonel García viene el día antes acá, bueno, viene un día antes, no, viene como a mediados de octubre, voy a ir a verlo también. O sea, hay muchos amigos que están rodeando el día. Y entonces, tengo que concretar con quién cantamos y, porque tampoco quiero por el compromiso, ¿no? También tengo ganas de que la gente venga a ver el espectáculo, pero ya ha habido como conversación con varios. Así que, ¿que habrá sorpresas? Seguro. Ahora, a ver con quién. Muy bien, muchas gracias. Grace Margut, de Revista Puebla Interactiva, nos pregunta que si entre tus planes está justamente regresar a ese estado de México. ¿Cómo, cómo? A Puebla, que si entre tus planes está regresar a Puebla. Hombre, claro, o sea, esto, evidentemente, como ha pasado todo lo que ha pasado, que hemos estado 3-4 años sin tener contacto, a Puebla hemos ido varias veces. Esta vez solo vamos a ir a Guadalajara, al Festival Coordenadas y a Ciudad de México, pero claro, yo quiero llegar a todos los rincones que pueda. O sea, hay muchas ciudades que ya hemos conocido y donde ya tenemos también nuestra pequeña gran familia, pero no solo quiero, quiero volver a Puebla, evidentemente, y quiero conocer todo el país. Porque encima, claro, me han hablado tan bonito de tantos lugares que no conozco, que ojalá y cada vez sea más el tiempo que yo pase en México y más los estados que conozca. Muy bien, ya sabes que quieres, muy bienvenida. También Ángel Rivera, de Fusion MX, dice, ¿cómo surge este amor a México para escribir este disco y en qué te inspiraste? Pues, a ver, yo creo que el amor a México en realidad, o sea, España y México son muy hermanos, ¿no? Algo muy curioso, a mí desde niña, por ejemplo, en mi casa me cantaban las mañanitas en mi cumple. Entonces, claro, o Rocío Durcal, por ejemplo, que en mi casa yo la he escuchado desde niña. La ranchera es algo que sentimos los españoles como algo nuestro estando tan lejos, ¿no? Entonces, sí que creo que en general la comunidad española y la mexicana tienen muchas cosas que nos unen, tienen mucho en común, tenemos amores compartidos de artistas, ¿no? Por ejemplo, y lo de este disco fue como, o sea, no fue a propósito, fue un amor natural porque yo eso ya me di cuenta cuando ya estábamos terminando el disco. Dije, jo, es que hay un montón de guiños a México y no me di cuenta, pero claro, viajar, conocer otras culturas, compartir con muchos artistas de allí. Pues, claro, yo eso cuando subí al templo, el templo teposteco, o sea, tuve como un momento de inspiración brutal. Aquí en España, claro, cuando canto esa canción la digo, es que no lo comprenden, pero ya ahí se lo toman como la subida a una cima de una montaña, pero fue muy inspirador. Entonces, claro, viajar y cuanto más vaya para allá, pues más crece ese amor y más se nota, no solo en las temáticas, sino en los ritmos también, ¿no? La canción con Món Lacerte es norteña total, ¿no? Es como una ranchera así norteña. Yo nunca había hecho ese tipo de canciones así. La producción está también Jalil, su productor, entonces es maravillosa esa mezcla, esa fusión. O La Sonora Santanera, pues habíamos hecho cumbia, pero no ese tipo de cumbia que suena a clásico. Pues, claro, es lo bonito de viajar, que se te abre la mente y se te abre el alma y todo crece, claro. Claro, es verdad, Enrique. Leslie Carrasco, de Diario Pronto, te pregunta, bueno, que si puedes hablar más acerca del vínculo que tienes con tus fans mexicanos y cuál ha sido tu momento favorito en nuestro país, si es que tienes algún. Gracias. Uf, madre mía, o sea, son demasiados. Es que, mira, yo por ejemplo, la primera vez que abrí boca en México fue teloneando a Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional y canté con él ahí. Entonces, claro, ya es que mi entrada fue como apoteósica. Luego, ahí canté en una sala más chiquitita. ¿Bataclán puede ser? Que no me acuerdo ahora mismo. Sí, ¿no? ¿Bataclán o no? Creo que sí se llama también así Bataclán. Sí, perdóname, es que tengo ahora mismo... Ay, yo creo que sí, madre mía, hay que me perdonen. Bueno, pero era una sala muy chiquitita, pero también para mí fue súper emocionante. El Lunario ha sido como el lugar donde más veces he cantado y para mí, claro, que venga a verme gente que admiro tanto. Me acuerdo que vino Tania Libertad una vez que yo estaba así como un poco regular de la garganta y me dijo, ah, pero tómate un mezcalito. Y yo, claro, dije, mire, si esta señora me está diciendo que me tome un mezcal para cantar y lleva tanto recorrido, pues yo creo que tengo que hacerle caso. No sé, o sea, no sé con qué momento me quedaría, pero mira, una de las cosas también, de los primeros aeropuertos a los que yo fui y de repente había gente desconocida esperándome con un cartel, fue en México. Hay un club de fans ahí que, o sea, se le ocurra, que no te lo puedes imaginar, que está súper pendiente. Entonces, claro, es que eso es muy poderoso y estoy súper agradecida y por eso quiero que todo salga bien e intentar devolver todo el cariño que recibimos. Claro, Lesslie Romero de Canal Oriente TV nos, bueno, te pregunta que si hay algún cantante o alguna agrupación con la que te gustaría interpretar un tema o hacer un duelo. O sea, de México, de México, claro, ¿no? Evidentemente. No específico, pero puede ser de México, es que ya has hecho algunos o en general. Uf, te diría mucha gente. Es que, claro, es verdad que he cantado con muchos artistas mexicanos que ya me gustan. Bueno, mexicanos y no mexicanos, porque he cantado con todos mis maestros. Pero mira, a ver, por ejemplo, Residente, René me flipa, me encanta. Ahora que he tenido la suerte de, hace poquito aquí en España estuve tocando con Juan Luis Guerra y con Rubén Blades. A Rubén Blades canté para él en los Latin Grammys y, bueno, se creó ahí algo muy bonito. Me encantaría. Yo sé que estoy mirando muy alto, pero bueno, también he cantado con Joaquín Sabina, con Serrat. Así que no pasa nada. Silvio Rodríguez, también es de mis canta doctores favoritos. Molotov, a mí me fliparía. Aquí en España canto mucho, con grupos muy rockeros. De hecho, con Escape canté ahí en México también. Mira, si tengo que elegir un momento, quizá me quedo con ese porque era surrealista total. Cantar ante 20.000 personas en la arena con Escape. Me pasó hace unos meses también ahí. Pero bueno, sí, es como una lista muy larga la que me queda. Mira, con Vivir Quintana también me gusta mucho y también hemos hecho ahí amistad. Y con Silvana yo creo que también en algún momento pasará, ¿no? Por ejemplo, ahí te he lanzado unos cuentos. Seguro que sí, en una de esas ya saldrá la colaboración. Oye, los colegas de Sede Nota nos preguntan que si puedes hablar más acerca de este nuevo álbum, El árbol y el bosque, porque justamente que contiene temas como más incluyentes hacia la mujer, la igualdad, los migrantes, personas con discapacidad, etcétera. Entonces te piden que hables más acerca de este álbum. Vale, y otra cosa que se me olvida decir, que por si algún medio no lo sabe, el concierto va a ser inclusivo. O sea, yo siempre voy con un intérprete de lengua de señas y por supuesto que los ocho que estamos en el escenario son seis músicos y Beatriz, mi intérprete de lengua de señas, y yo. Que no se me olvide eso, que es importante. Y bueno, este disco, a ver, tiene mucho de autocuidado. Creo que tiene mucho de terapéutico. Yo lo que estudié, lo que pensaba que iba a ser en mi vida era psicóloga, ¿no? Que fue lo que hice psicología y luego hice un máster en musicoterapia. Entonces sí que este disco tiene mucho de introspección. Tiene mucho de mirada hacia el interior. Es verdad que es muy profundo en temática. Creo que resume mucho el nadie da lo que no tiene. Porque si yo no me quiero y yo no me cuido, no voy a poder querer y cuidar a los demás. Entonces, claro, tiene eso. Tiene canciones muy de la vida y muy de la muerte. Como el día que yo me muera, que yo me imaginé qué pasaría si yo me muriera mañana. O el paso del tiempo, que es la canción funky disco, en el que hablo del paso del tiempo y cómo se ve en mi cuerpo. Las primeras canas que nos salen, las arrugas, que se te caigan cosas. Eso yo creo que hay que celebrarlo. Y es verdad que, por ejemplo, a las mujeres se nos meten un canon de belleza, de eterna juventud, que luego cuando te van saliendo esas canas en vez de contemplar la sabiduría que conlleva eso. O si tienes una arruga es porque has sonreído mucho o porque te ha dado el sol. Entonces, como que intento darle la vuelta. Sí que hay crítica social en la línea. Como bien dices, hay migración, hay crisis migratoria. De hecho, por ejemplo, el muro de México, de Estados Unidos, está presente en esa canción. La vida me ha puesto también delante muchas personas que me han explicado su situación al tener que abandonar su país y su cultura. Y creo que tenía la obligación de hablar de eso. De hecho, cuando empezó, antes del confinamiento, yo regresaba con una ONG de un campo de refugiados en el chat, en África, en Gosbeida. Entonces, bueno, pues toda Latinoamérica tiene mucho de lo que hablar, crisis migratoria, yo qué voy a decir. Entonces, está presente en esta canción. Loba es una canción que mucha gente, claro, también la asimila con el feminismo. Es una canción en general contra el opresor. De hecho, también, una de las de lo que me inspiró a hacer esa canción, además de cuando a mí me dicen cállate que así estás más guapa, cuando opino, fue lo que pasó hace unos años en Chile, después de unas revueltas que hubo mucha mano dura. Entonces, siempre pienso que, y ya como psicóloga también, que si tú a un animal doméstico, por ejemplo, lo educas a base de golpes, pues al final te saca los dientes, ¿no? Y el odio provoca más odio. Entonces, sí que hay mucha profundidad y mucha lectura detrás de cada canción. Pues estoy metiendo un rollo que para qué. Pero bueno, en general, sí que eso. Hay mucho de mirada hacia el interior, hasta la crítica social es desde el yo, ¿no? ¿Qué harían los zapatos del otro? Hay una versión de Silvio Rodríguez, la maza y la cantera, porque el árbol y el bosque, pues tiene mucho que ver, ¿no? El árbol es el individuo, el bosque es la sociedad, el ruido y el sistema. Y por eso digo, pues que el bosque no te impida ver los árboles. Claro. También, Braulio Colín, de La Crónica de Hoy, te dice, ¿qué tan complicado fue el proceso para este nuevo proyecto? Y que, bueno, ya lo has comentado un poco, pero ¿qué esperas de la presentación que tendrás en el Teatro Metropolitano? Bueno, sí que fue muy difícil de hacerlo el disco porque lo terminé. Empezó antes de nuestro confinamiento aquí en España, pero lo hicimos sobre todo durante el confinamiento. Imaginaos también las colaboraciones con la Sonora Santanera, con la cantidad que son, con Mola Certe, la distancia, el confinamiento, el cambio de horario. O sea, fue muy duro sacar algunas canciones adelante. Lo que pasa que sí que es cierto que para sacar algo positivo del encierro era que teníamos eso que siempre demandamos y nunca tenemos, que era tiempo. Entonces, sí que siento que es el disco más cuidado de todos. La fotografía, el diseño, a las letras le di más vueltas que nunca. Entonces, claro, pues nos atrevimos. Es verdad que fuimos valientes al sacar un disco en plena pandemia, pero no me arrepiento en absoluto y por eso, pues claro, tengo muchas ganas de llevarlo a todos los rincones. Y la expectación, pues claro, yo sé que el Metropolitano es muy grande, pero para los que vengan, para mí va a ser un exitazo y nos vamos a dejar la piel. Claro, también Ingrid Luna de Faro en las calles te pide que hables más acerca justamente del nacimiento de este disco. Ya nos has contado que fue en la pandemia y tal, pero quizás hubo algo que lo detonó además de la pandemia o esta introducción que tú comentabas hace rato. No, todo vino de antes y sí que es cierto que el disco anterior, cuando el río suena, fue un disco con el que pasaron muchas cosas y era muy de constelación familiar. O sea, yo hablé en ese disco de cosas muy duras de mi familia, pues de memoria histórica, porque en mi casa hay un desaparecido de la Guerra Civil Española. También había la Puerta Violeta, igualdad, feminismo, conflictos de aquí de España. O sea, porque eran cosas que pasaron en mi casa. Hablo también en Amor Prohibido de la historia de amor de mis padres, que es muy potente porque mi padre fue sacerdote, 10 años. Se enamoró de mi madre, entonces, pues también, bueno, dio mucho que hablar todo eso. Había como mucho dolor en mi casa, en mi familia, o como temas sin resolver o tabúes, ¿no? Entonces, se me pusieron delante. Fue todo como un poco mágico. Fue como si de verdad los ancestros me cuidaran mucho y estuvieran muy cerca. De hecho, a través de una canción encontré a mi desaparecido, imagínate. Entonces, después de ese disco, me tocaba ponerme a mí frente al espejo. Era como, bueno, he hablado ya de tantas cosas de mi casa. Mi abuela era muy protagonista en ese disco. Entonces, esta vida, este trabajo, te hace aprender muchísimas cosas. Está bien complicado todo el tema de la exposición. Y, bueno, pues eso, pues yo quería decirme muchas cosas. Pues mira, en la cumbia del que no, que no, con la sonora, pues ahí es la incapacidad que tengo de decir que no. La asertividad, ¿no? El que si te quieren, pues tienen que aceptar que a veces no estás, o tienes que descansar. Y a mí eso me cuesta muchísimo. Lo trabajo mucho con mi psicóloga. Entonces, pues claro, por eso fue el principio de todo este disco. Justamente a propósito, ahora que mencionas de estas colaboraciones que has hecho con la sonora y con Monlaferte especialmente, Grisel Vaca de TV Novelas te pregunta cómo fue que surgió esta oportunidad de colaborar con ellos y cómo se dieron las cosas. Ya más o menos adelantaste un poco que fue en la pandemia, pero bueno, si pudieran como detallarnos más de cómo surgió y cómo fue todo este proceso de trabajar a través del charco. Cuéntanos más, por favor. Bueno, a la sonora aún personalmente no los conozco. Espero conocerlos ahora cuando vaya para allá. Y sí que fue como, bueno, cuando me propusieron hacer la canción para la película de Ciar Boyain, que aquí es una directora súper valorada, ella quería hablar de eso, de la asertividad y tal, pero quería algo muy bailable. Entonces yo ya sabía que quería hacer una cumbia. De primeras pensamos una cumbia electrónica y tal. Y de repente del equipo de Sony México dijeron, ¿por qué nos atrevís y se lo decís a unos clásicos o a alguien que entienda mucho de eso? Entonces, claro, hay que saber delegar y contar con los maestros. Entonces, todo, o sea, con ellos ha sido todo a distancia. Pero con Mon, Mon Laferte vino hace unos veranos antes de la pandemia. Vino un verano, yo ya nos conocíamos de, pues creo que yo a ella la conocí en Argentina, pero habíamos estado varias veces juntas. Entonces me dijo, me voy a tu casa. Y, bueno, se sentó aquí y me dijo, quiero hacer una canción muy mexicana, pero hecha por una española y una chilena. Entonces me enseñó un vídeo de dos chicas mexicanas que tocaban con su guitarra, que nos encantó. Abrimos una botella de vino, esto es así, con Natalia igual. Natalia Lafrucadillo nos conocimos a través de una botella de vino. Bueno, eso yo creo que así se queda para siempre. Y empezamos a componerla. Entonces, ahí se quedó y yo ya la terminé la canción cuando estaba haciendo el disco y ella también la grabó desde eso, en la distancia. Pero sí que el germen con Mon fue juntitas, que eso fue muy bonito. Bueno, pues sí, aprovecharon que todavía se podía y ya me imagino lo retador que ha de ser tratar de grabarlo así tan a la distancia. Pero, bueno, Manuel Hernández de In The City, Guadalajara, te pregunta justamente ahora que has mencionado que fue también como un proceso muy introspectivo y que fue más enfocado hacia ti en este nuevo álbum, ¿cómo fue que llevaste el proceso mental en la pandemia que fue justamente tan difícil para todas y todos? ¿Y cómo te sientes como en esta nueva etapa, en el regreso a los escenarios y ahora que las cosas están un pelín más estables? Más calmados. ¿Cómo lo has llevado? Pues mira, yo creo que yo fui de esas personas que le dio por trabajar mucho confinada, ¿no? Tuve como un momento de subidón, hacía muchísimas cosas por redes sociales para animar a la gente, hice un montón de conciertos, colaboré yo no sé con cuánta gente porque sentía que teníamos que estar para los demás y teníamos que entretener y tal. Luego me dio el bajón. O sea, ya como aquí, claro, aquí empezó antes el confinamiento, y a los meses yo caí como un poquito en picado mentalmente. Llevaba mucho tiempo sin ver a mi familia, bueno, y además pasarán cosas personales que me lo pusieron más difícil. Entonces, fue complicadillo. Lo que sí es cierto, y de hecho, he hecho luego una canción que se llama Agarrarte a la vida, que habla de la salud mental, habla del suicidio, me meto en unos follones gordos y en temas que yo sé que son muy delicados, pero aquí en España, creo que ha pasado a nivel mundial, pero si no os pregunto, o sea, a los dos años, claro, ha aumentado muchísimo el número de suicidios, ha aumentado muchísimo los problemas de salud mental, y yo creo que todo eso viene de la pandemia, claro, porque pasaron muchas cosas que en realidad no supimos digerir. Por ejemplo, el duelo, perdimos a muchas personas mayores y no les velamos. Entonces, eso queda ahí y hay que curarlo en algún momento. Todo el mundo está acostumbrado en el sistema y en la sociedad ahora a correr. Entonces, cuando paramos, todas esas cosas que tenemos pendientes salen a la luz. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que ha pasado a factura y sobre todo al tiempo. Y encima yo tuve la suerte, tuvimos la suerte nuestro equipo de cantar, de dar conciertos en el mismo 2020, en el verano, hasta aquí. Pero todo era, claro, era como un poco, daba miedo, ¿no? Porque la distancia, las mascarillas, el cuidado, la tristeza, ¿no? Que estaba latente. Y con este disco encima hemos visto la evolución, porque este verano en España ha sido, o sea, una explosión, ¿no? De todo el mundo, los festivales, conciertos, no hemos parado de cantar. Todo el mundo como con ganas de recuperar lo perdido. Entonces, bueno, pues eso creo que ha sido común en artistas y en público. Claro, yo creo que también acá en México ha sido igual que ahora ya. Afortunadamente ha habido tantos eventos de nuevo, porque todo el mundo sabe lo que quiere, sentirse más normal, lo que sea que eso signifique, pero sentirse más libre y tal. Pero has visto como tú algún cambio, sobre todo como en los escenarios. O sea, tú como artista ya de pre-pandemia, ahora post-pandemia, ¿sientes que ha habido como algún cambio significativo en la manera en que se hacen las cosas? ¿O sientes que todo ha sido igual? Hombre, mira, a nivel general también, creo que como el ser humano somos seres adaptables, ahora que nos hemos acostumbrado tanto a vernos a través de la pantalla, hay muchos espectáculos que todo gira en torno a una pantalla. Mira, por ejemplo, mis compañeros C. Tangana y Rosalía, la pantalla está muy presente, forma parte del show. Sí que creo que eso, que los conciertos que se han hecho, por ejemplo, en streaming, o sea, como que algo nuevo ya ha venido a quedarse. Yo aún así me gusta más el tú a tú, evidentemente. Pero sí que eso, bueno, pues se nota que todo el mundo le ha dado la cabeza y que no sabemos qué puede pasar en el mundo y en la vida y hay que hacer cosas nuevas para tener herramientas nuevas que nos acerquen a todo el mundo. Eso por ese lado. Y luego, claro, es que personalmente también me han pasado cosas. Por ejemplo, yo en todo este disco he perdido a muchos seres queridos. Entonces eso te cambia, inevitablemente. Ya no sé si es por la pandemia o porque la muerte y el duelo ahora mismo están como muy presentes en mi vida. Sí que valoro todo el triple. Cuando te arrebatan lo que quieres, ¿no? Cuando encima estuvimos tantos meses sin poder cantar, sin poder trabajar, pues nosotros estamos, claro, cada vez que nos subimos al escenario, si ya de por sí lo valorábamos y nos lo gozábamos, ahora sentimos que cada vez es la primera y la última, ¿no? Como deberíamos caminar en la vida. Entonces, por esa parte, espero que sigamos teniendo memoria y, bueno, pues eso, pues valoremos todo de la manera que merece. También me gustaría que nos contaras, después de este concierto que tendrás acá en México, ¿qué sigue para ti? ¿Irás a otras partes de América Latina o vuelves a España? Cuéntanos un poco como de tus planes después de esto. Pues mira, ahora terminamos, en septiembre terminamos la gira aquí en España, que terminamos en la Plaza de España de Sevilla, que es un lugar brutal. A los dos días nos vamos a Costa Rica, que el primer concierto de la gira es ahí. Del tirón nos vamos para México, que estaremos varios días, el 6 en Ciudad de México y el 7 en el Festival Coordenadas de Guadalajara. Luego nos vamos para Colombia, después regresa a España otros 10 días y después nos vamos al cono sur, hacemos Argentina, Uruguay y Chile. Hay muchos países a los que no hemos podido ir, pero vamos, mi intención es ir a todos los lugares que pueda. Y luego, con motivo de este décimo aniversario, cuando regrese a España, bueno, no, de hecho, va a ser en México, cuando lancemos una noticia así muy chula y es que, bueno, pues yo vengo del folclore. Yo lo que toco es la bandurria, es como un laúd, es un instrumento así como muy folclórico de mi zona, de Castilla-La Mancha, de la tierra del Quijote. Entonces tenía muchas ganas de hacer algo muy de raíz, muy de folclore. Entonces hemos preparado, ya está grabado, un disco precioso con canciones antiguas, algunas conoceréis porque hay alguna habanera, por ejemplo, que yo creo que sí que se ha cantado en todos lados. Pero canciones muy de mi tierra, canto en varios idiomas de mi país. Entonces, claro, es algo como, pues igual que el guiño a vosotros, lo hacemos allí en vivo y en directo. Y también espero cantar otras canciones que me están pidiendo en cada país para hacerlo especial. Y aquí en España, pues va a ser eso como un guiño a la tradición y a nuestros ancestros de cada rincón diferente. Qué bien, entonces no nada más serían canciones de Castilla-La Mancha, sino de otras regiones de España. Sí, sí, claro, de toda España y también hay alguna canción que se escucha en Latinoamérica. Por ejemplo, La Paloma, esa yo creo que la conocéis, ¿no? Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona. Bueno, yo creo que alguna de esas sí que conocéis. Y yo era canciones que cantaba con mis abuelos, entonces, pues van a estar ahí muy presentes, sí. Muy bien, bueno, eso sí, creo que siempre es algo que se comparte en España y en América Latina en general, como estos vínculos familiares, a tu tierra, a la tradición. Entonces, como ya te he dicho hace un rato, sí que somos hermanos. Sí. Bueno, también, desee denotar, te vuelven a preguntar, ¿cuál es tu sentir al recibir el Premio Nacional de Músicas Actuales de España? Han recibido otros artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Santiago Cerón, Luz Casal, Amaral y Cristina Rosini. Sí, bueno, ese premio es súper fuerte. Pues mira, soy la más joven de la historia en España que lo ha recibido, entonces, no me lo podía creer, porque, claro, se lo han dado a personas con mucha trayectoria, ¿no? Y, pues eso, pues a Serrat, a Sabina, a un montón de artistas que yo he escuchado desde niña, entonces, cuando me llamaron del gobierno, imagínate, digo, ¿dónde está la cámara? ¿Qué está pasando? Y me siento súper agradecida. Es verdad que me da como vértigo, ¿no? Porque siento que se espera mucho de mí. Entonces, bueno, está bien que me meta en caña, porque ahí seguiré cantando. Yo me siento una recién llegada, entonces, pues si me han querido conceder este premio, supongo que sí, que es como un sigue por ese camino y trabaja, trabaja, trabaja. Que aún queda mucho que decir y que cantar. Claro que sí, y enhorabuena por ese premio. Muchas gracias. Muy bien, pues quiero preguntarles a los colegas si hay alguna otra pregunta que quieran hacernos. Hay que aprovechar que estamos ahora, que todavía tenemos tiempo. ¿Alguno se ha quedado dormido? Porque he hablado mucho, perdón. No, para no. Sí, estamos aquí. ¿Ya tiene título este nuevo álbum que nos comentabas como de canciones más tradicionales y tal? ¿O todavía no lo puedes decir? Pues no sé si lo puedo decir, os lo digo. Yo creo que sí, ¿no? No lo sé. Bueno, se va a llamar matriz. ¡Guau! Útero, muy fuerte, sí. Pero es que sí, o sea, yo quería algo que tuviese que ver con la palabra matria, que está muy de moda también, ¿no? Mat. O sea, tenía que ser esa palabra, que además yo utilizo muchas canciones, ¿no? La palabra matriz. Así que no sé si la estoy liando por deciroslo, pero yo creo que no. Que está bien, que lo sepáis. Oye, y en este álbum que viene, ¿hay alguna canción que fue tu preferida, además de la que ya nos contaste, que es de Castilla-La Mancha? Pero se hace que también dijiste que hablas, que cantas en otros idiomas. No sé si en qué otros, no sé si catalán o vasco, o gallego o cual, pero ¿hay alguna otra además de la de tu propia tierra que también te haya llegado mucho al corazón? Es que son todas demasiado especiales y todas tienen mucha historia. O sea, en gallego canto con las tanshugueiras, no sé si las conocéis. Es una canción de duelo, una canción de 1930, de lo que las mujeres le cantaban a los marineros cuando no regresaban del mar. Entonces, claro, para eso, para Galicia, pues espero que sea algo muy emocionante. También canto en euskera, que es muy difícil, porque es una lengua que parece japonés. También es una canción de duelo, que es muy conocida allí. Y también espero que me lo valoren, porque muy poca gente se atreve a cantar en euskera por lo complejo. En catalán canto una habanera con Silvia Pérez Cruz, que es una diosa, y esa canción también es una canción súper especial que me ha compuesto ella a mí. Me ha hecho un regalo, porque mi papá murió este año, en febrero, y bueno, pues tuvimos una conexión muy bonita porque ella sabía por lo que yo estaba pasando. Entonces, bueno, ha hecho una canción que es brutal. Está como Madrid, también representado con un chotis. O sea, es todo como muy de aquí, pero yo creo que habrá muchas cosas que se emocionen allí, sí. Y tú das eso con mucha historia, mucha historia. Claro, está bien y seguro sí resonarán. Yo creo que ese tipo de canciones tan tradicionales, así como las de México han resonado en España y otras partes de América Latina, será el mismo caso. También te preguntan de Heaven and Hell que si tienes alguna sorpresa para este festival coordenada, que si vas a participar en el tributo a José José. Que yo no sabía eso, o sea que... Pero vamos, está bien porque ahora me lo anoto y entonces sí que me puedo preparar algo. Aunque sea un guiño en nuestro concierto, ¿no? Pero sí, estaría muy bien, estaría muy bien, claro. No lo sabía, lo desconocía. Así que me lo apunto, pero ya. Muchas gracias. Oye, también Leslie Carrasco nuevamente de Diario Pronto te dice que cómo te sientes ahora que otras agrupaciones como Coldplay también tienen conciertos inclusivos. Esto considerando que tú ya llevas más de 10 años haciéndolo y que si te consideras una pionera en este aspecto. A mí que cada vez hay... Aquí en España también pasa cada vez más festivales con intérpretes de lengua de signos o con un montón de cositas para dar pasos en la inclusión. A mí eso me alegra totalmente porque yo vengo de la psicología social y a lo mejor en lo que sí que hemos sido pioneras es que Bea es parte del espectáculo y tiene mucho protagonismo al estar a mi lado. Eso sí que es innovador porque siempre el intérprete está en un lado o está en otro sitio. Pero en lo que somos pioneras es en estar las dos juntas en el centro. Lo demás, mucha gente ha hecho por la inclusión. Para nosotros, claro, sí que ya es como marca de la casa. Pero me encanta y me alegra tanto ver cada vez más intérpretes en todos los sitios que, claro, eso es lo que pretendíamos, ¿no? Claro, pues como dices, que sean más cada vez quienes los hagan y todo más en pos de la inclusión. Jimena Juárez te pregunta de tu nuevo disco, ¿cuál fue la canción que se te hizo más difícil de componer y por qué? ¿Del nuevo que vendrá? No, del árbol y el bosque. El árbol y el bosque. Bueno, la línea me costó mucho hacer porque, bueno, yo soy una persona hipersensible, creo que se me nota, ¿no? Tengo paz, como se dice. Entonces, hay muchas cuestiones sociales que me ponen mala, ¿no? Que me afectan un montón. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en Guatemala también estuve con una ONG viendo situaciones de migración durísimas. En Ecuador también, de Colombia y de Venezuela. En España, supongo que sabéis, ¿no? De lo que pasa en el Mediterráneo, de tanta gente que huye de las guerras, de Siria, de África, de, bueno, de tantos lugares que acaban muriendo en el mar y se ha convertido en una fosa eso. Entonces, estuve también visitando el barco de Open Arms. Bueno, es como... Me costó muchísimo ponerme como concentrar todo lo que había visto, que me había parecido tan duro, y llevarlo a una canción. También por aquí te pregunta Norma Pérez, bueno, hablando del título de este álbum que presentarás acá en México, ¿qué significado tiene para ti la maternidad? La maternidad... Pues estoy además yo en esa edad en la que todo el mundo me pregunta o me habla o... Y al otro día con Mola Ferte, claro, tuve una conversación sobre maternidad súper bonita, pero yo tengo 36 años, entonces, pues es algo que ronda todo el rato. Es cierto que... O sea, yo siempre he deseado ser madre, pero esta profesión es muy complicado manejarlo todo y por eso me encantó hablar con ella de esto. Pero también es cierto, ¿no? Que sientes como una presión de la sociedad que parece que si no eres madre, pues como que no tiene sentido tu vida o eres menos mujer o algo así. Entonces, sí, es el temazo. Es lo que está como súper presente por la edad que tengo, ¿no? Los típicos comentarios, ¿no? Se te pasa el arroz. Pero sí, habéis dado la tecla porque es algo que está como ahí muy presente. Aún así, mira, por ejemplo, mi madre, mi madre me dice yo si fuera tú no sería madre porque mira cómo está el mundo, ¿no? Entonces yo, claro, me echo las manos a la cabeza, digo si mi propia madre me está diciendo que no tiene fe. ¡Ay, Dios! Bueno, eso de risa, ¿no? De broma. Pero sí, es muy complicado, por ejemplo, en las mujeres porque, claro, en mi banda hay muchos músicos que han sido padres y han seguido tocando. Pero en nosotras, pues, hay que tomarse unos meses como mínimo si todo va bien. Entonces, bueno, pues ya se verá. Muchas gracias. Oye, también Sergio Medina te pregunta de qué manera disfrutas de la Ciudad de México o de cuando vienes a visitarnos acá después de tus shows. O sea, ¿qué es lo que te gusta hacer o a dónde te gusta ir? Y si vas a tener como oportunidad de tener como ese tiempito extra en octubre, ahora que venga. Bueno, pues yo, o sea, hago todo lo que puedo hacer. Me voy de fiesta, por supuesto, y me voy con todos los amigos allí a tomar mezcales y tequila que yo, claro, me reconcilié con el tequila en México. No podía ser de otra manera porque aquí en España lo del limón y la sal y todo eso, no me gusta nada. Me gusta con la sangrita. Me encanta pasear por las calles. Voy a la casa de Frida Kahlo. O sea, hago con puro turismo, ¿no? Pero creo que es muy emocionante y es muy inspirador. He ido a las pirámides de Teotihuacán, en la subida al templo Tepoxteco. Me encantó Tepoxtlán. También yo me fui de vacaciones a la playa en México. Estuve... Los cenotes, o sea, me volaron la cabeza. Los cenotes, ¿eso qué es? No es como si hubiera otro mundo abajo. Es una pasada, ¿no? A todo el mundo le hablo mucho de eso. Y, por supuesto, amo la comida mexicana. El picante yo no lo toleraba y en México se ha convertido en algo que ya no es solo que me gusta, sino que me sienta muy bien al estómago, a la garganta. ¿De acuerdo? Claro, el chile verde lo probé con Alejandro Sanz. Me puso un trocito de chile verde en la lengua y se me puso que parecía Angelina Yolillo. Me tuvieron que dar leche, sal, de todo. Madre mía, señor. Y, por ejemplo... Sí, ¿no? Os estoy riendo bien. Por ejemplo, el tabasco y todo eso, pues sienta muy bien a la garganta. Entonces, claro, aquí también en España cada vez hay más restaurantes mexicanos, pero me encanta, me encanta comer allí. La michelada me vuelve loca. Yo jamás había tomado la cerveza con sal por encima y me encanta. O sea, que si yo ya me voy a tener que ir empadronando allí. Por favor, aquí te recibimos con gusto. Oye, también nuevamente los colegas de Heaven and Hell Magazine te preguntan que cómo es que adaptan el lenguaje de señas a las diferentes regiones o a los países a donde viajan y donde das shows. Claro, o sea, nosotros lo que hace Beatriz es lengua de signos española. Lo que sí es cierto es que en cada país hace guiños a la lengua de señas de cada sitio. Y, aún así, cuando... Claro, las personas sordas que vienen en cada país sí que es más fácil entenderse entre lenguas de signos, entre lenguas de señas, que entre lengua oral. Entonces, pues sí, suceden muchas cosas bonitas. En México han venido muchas personas sordas y, al final, es súper emocionante que entiendan gran parte del mensaje. Evidentemente, no entienden todo porque son las lenguas de signos. Yo pensaba que era internacional, pero no, porque es cultural, claro. Y, aún así, pues claro, es genial porque nos traemos siempre signos nuevos y hay intercambio de señas. Pero sí, es más fácil entenderse entre lengua de señas. Pero qué bien que puedan hacer esto que también es inclusión de la inclusión, ¿no? Que puedan incluir estos guiños y estas señas de cada país y de cada región. Pues nada más para concluir, algo que nos quieras decir ya, pues previo a este show que tendrás el 6 de octubre en el Teatro Metropolitan y después al día siguiente en Guadalajara en el Tecate Coordenada. Le quiero decir a los colegas periodistas que están aquí reunidos hoy y a tus fans, por favor. Bueno, yo quiero daros las gracias. Es que es de verdad lo que me sale de corazón. Creo que se me nota que amo mucho vuestro país, que me encanta ir para allá y que me inspira mucho y me hace mejor persona, sinceramente lo pienso. Entonces, pues, daros las gracias porque siempre me habéis tratado muy bien desde el principio. Y digo, tomadme cariño porque pienso ir un montón. O sea que os lo pido, por favor. Y nada, o sea que lo que yo pueda hacer también, pues que sea un toma y da, ¿no? Porque aquí todos somos necesarios y entonces agradezco enormemente que me deis visibilidad porque mucha gente, claro, no me conoce en México y ojalá y sea cada vez más. Muchísimas gracias, Rosalina. Muchas gracias a todos y todos que estuvieron el día de hoy. Yo les mandaré el link con el audio y el video. Entonces no se preocupen. Y pues nada más. Mil gracias. Te veremos muy pronto por acá. Y pues nada, enhorabuena que vaya bien. Muchísimas gracias. Cuidaos mucho. Igualmente. Ya y nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.